Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este Trekki 23 Undercover número 22 que está siendo grabado, pues a ver que miro como siempre el reloj o el calendario 5 de diciembre del 2012 Bueno, la verdad es que si no fuera porque sé que ni de coña, evidentemente pensaría que Google escucha mi podcast, como comenté por Twitter, ¿no? Porque es que si hace tres días, escasamente, que publiqué el podcast anterior, comenté que, por Dios, ¿dónde estaba la aplicación de YouTube para iPad? La sorpresa fue máxima, de hecho me reí un poco, si lo sé, lo digo antes, ¿no? Cuando ayer, día 4 de diciembre, pues por fin Google tuvo bien sacar la mencionada aplicación junto a la aplicación GMI 2.0 Bueno, evidentemente, decir que Google la sacó ayer es, como mínimo, tergiversar mucho las cosas porque realmente Apple sacó ayer la aplicación Es muy posible que Google la mandara a revisar hace una semana, semana y media y ayer, por fin, pues la probaron Entonces, bueno, ha coincidido, evidentemente Pero, y la verdad es que en cierta forma me ha hecho ilusión, ¿no? Es decir, bueno, una cosa que echaba de menos, que digo públicamente Ha salido bien la cosa Y encima una buena aplicación Porque es que la he estado echando un vistacillo He estado probándola bastante durante el día Y tengo que decir Que, dejando de lado el reproductor Que me parece bastante mejorable Tenemos una aplicación muy buena La verdad es que todo lo que no me gusta de... Tampoco que no me gustara de la versión de iPhone En esta es mejor Más que nada porque tenemos más pantalla Con lo cual queda mucho menos aglomerado Y eso sobre todo se ve en la parte del reproductor Donde, si bien las opciones son las mismas No varían mucho Choca a ver Pues en la versión iPhone Pues como dije ayer Bueno, ayer en el último podcast Hay los botones, esto de me gusta, no me gusta El de compartir, ver más tarde, añadir a favoritos, añadir lista y marcar Que es una opción por ahí Hombre Después de ver los cambios que ha hecho Apple en el iOS 6 Pues quizás ese botón con unos iconitos Que desplegar una... pues estaría mejor, ¿no? Pero bueno Un botón Para maximizar o ver a pantalla completa Que es el típico de Google Que se niega a utilizar en este caso El que utiliza Apple por defecto Que son las dos flechitas En este caso son cuatro flechas Bueno, pues Pues también vale, ¿no? No hay ningún problema Tenemos el botón para el Play Y tenemos la barra de desplazamiento en la parte inferior Particularmente sigo echando en falta El puñetero La puñetera, perdón Barra de desplazamiento para el volumen Es una de las cosas que menos me gusta de la aplicación de iOS Perdón, de iPhone Y aquí se repite la jugada O sea, puedo entender Bueno, no puedo entenderlo Porque hay evidentemente aplicaciones de vídeo A punta pala Y casi muchas Iba a decir casi todas Pero no muchas Tienen la barra de desplazamiento del volumen Y por supuesto empezando por las... Por las propias de Apple Entonces creo que la idea es muy buena La que utiliza Apple La barra de arriba es para el desplazamiento Y una barrita abajo para el volumen Fede perfecto porque muchas veces Pues es la opción más sencilla O sea, y más práctica Para no depender de los botones Y sobre todo porque si estás viendo el iPhone o el iPad En ese momento La pantalla es mucho más rápido tocar Y mover rápidamente la barra hacia abajo Que espérate que lo cojo Pulso el botón de volumen y tira para abajo Entonces en ese aspecto Tiro de orejas para Google Igual que la versión de iPhone O sea, no... Bueno, realmente la misma versión Que es universal, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis Por lo demás Perfecto La barra de la izquierda Que me gusta muchísimo Como la han implementado Muchísimo más que en Google Plus Que es un botoncito que sale Pues está ahí siempre Una cosa que conmigo me gusta mucho Y si desplazamos hacia el otro lado Pues tenemos los sugeridos Y de esa parte de esa barra Que con desplazar de nuevo hacia la derecha Pues vuelve a aparecer Entonces ahí tenemos Nuestra configuración de la cuenta Los ajustes Opciones de canales Los canales en los que estamos suscritos Como digo, me gusta muchísimo Vemos aquí los comentarios No sé, es prácticamente... Es muy completa Muy completa La verdad es que Como digo Lo que en una versión Me parecía muy pelotonado En esta me parece perfecto Salvo excepción del reproductor Que ya digo que Sinceramente Yo lo habría puesto de otra manera Bastante más Parecido a lo que hace Apple Que creo que en ese caso O quizás sea la costumbre Que no digo que no Esta es la costumbre Y ya está Pero como digo La funcionalidad del volumen Me parece vital Bueno, pues nada más Como digo Aplaudir la aplicación Creo que como digo Está genial Y nada A disfrutar de ella ahora Un saludito Hasta el próximo podcast Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias Gracias.